Entrando ahora en nuestro comentario principal, quiero mostrar unas imágenes de algo que yo vengo denunciando hace varios días. Yo creo mucho en el funcionalismo. Ustedes hablaban ahorita de la política, de por quién votara y todo lo demás, y cómo elegir a nuestros candidatos. Difícilmente aquí se va a sentar una gente a hablarnos sobre propuestas reales y propuestas en función de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un pueblo no es desarrollado porque tenga muchos negocios. Un pueblo es desarrollado en la medida en que sus ciudadanos viven bien. Eso es soberanía. La soberanía no es pelear frente a Haití, que pude dos gotas de agua. La soberanía está en defender a tus ciudadanos para que tu propio sistema no los golpee, proteger a tus ciudadanos. Quiero que me muestren las fotografías, por favor, muchachos, de estos niños que yo he denunciado aquí hace varios días. Miren eso. Le difuminamos los rostros porque, verdad, para no maltratar a nadie. Pero los padres que conocen a sus hijos, ven esos colores de mochila, saben quiénes son. Esas dos niñas no llegan a 12 años. Es más, no llegan a 10. Esa tampoco que viene caminando ahí. Yo le hago la foto desde mi carro porque son cientos de niños que veo todos los días en la calle caminando solos. Y yo le pregunto, por ejemplo, miren esos dos. Párenle ahí. Párenle ahí la imagen. No sé qué pasa. Párenle ahí. Esos dos que no llegan a 8 años. Póngale entre 8 y 9, vamos a suponer. ¿Cómo sabe un padre que esos dos niños van a llegar a la escuela y que no se van para, no sé, para donde sean? ¿Cómo ellos saben que esos niños van a volver de la escuela? ¿Qué están haciendo esos padres? Pero el Estado, a través del funcionalismo, debería saber quiénes son esos niños y por qué llegan solos a la escuela. Debería tener un vigilante porque el Estado es eso. El Estado debe tener cámaras en todas partes. Cuando digo cámaras no me refiero a cámaras de seguridad. Me refiero a ojos en todas partes. Debe ser omnisciente. Tiene que saberlo todo. Tiene que verlo todo. Eso es control territorial. Sigan pasando las imágenes. Esos niños que caminan, y por eso les digo, hay que ir, señor, al barrio. ¿Por qué ese niño que se cría, que lo cría el barrio peleando en la calle? Porque si ese niño, por ejemplo, se encuentra con un enemigo, que le entra galletas. ¿Qué tiene que hacer? Deféndese solo porque no tiene nadie que lo proteja. ¿Por qué dónde están los padres? No me están escuchando en el máster. Tienen que atender, muchachos. Les dije que fueran pasando las imágenes. Escúzame que se lo diga, pero que ustedes pongan la full pantalla, por favor. Tercos. Miren eso. Esa es otra imagen. Ahí hay tres niños menores de edad, pero miren al chiquitito. ¿Qué sabe ese niño cómo cruza una calle? Los padres saben quiénes son esos muchachos. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué el Estado no va en defensa de esos niños, en protección de esos niños, y van y despiertan, si están durmiendo, sáquenlo de la cama, esos padres. Denle dos correazos y sáquenlo de la cama. Correazos en el sentido figurado, para que no digan que estoy hablando de violencia. Figurado. O sea, un padre no puede mandar a un niño menor de edad a una escuela solo. Por Dios, ¿qué es que no se puede? Porque tú no sabes si va a llegar a la escuela. Tú no sabes si va a volver a la escuela. ¿Qué sabes tú si ese muchacho llegó? No, no, es que es lo que van a llamar. Ah, ¿qué número van a llamar? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo digo por los míos, porque yo tengo hijos. Y un hijo mío, lo llevo yo al colegio y lo busco yo para asegurarme de que entró. Y no me voy hasta que no entrara. Porque ya cuando yo lo entrego en la puerta de responsabilidad del colegio, me le pasa algo a un muchacho y el colegio o la escuela es responsable de ahí en adelante. Pero yo tengo que saber que lo entregué. Pues yo no lo puedo dejar a media esquina, como lo dejan a veces. ¡Entra! ¿Qué sabes tú si se puede entrar a la pared y se devuelve? Como muchísimas niñas que van al liceo, que van al liceo y hacen creer que entraron, por ejemplo, y se devuelven y se van para los lugares estos que son cerrados, que tienen una puerta que bajan. Ustedes no tienen control de sus hijos. Entonces, esto es un llamamiento que estoy haciendo la autoridad. Vamos a vigilar nuestro territorio. Porque esos niños mañana son delincuentes, ladrones, por ejemplo, atracadores, porque no lo formó el barrio y se criaron en la violencia del barrio. No le podemos exigir mañana que cambien o que sean personas de bien, por ejemplo. Una niña de esa caminando por ahí la pueden secuestrar, violarla, y hacer lo que sea. Por eso es que aparecen dos niños desaparecidos. Porque ¿cómo? ¿Quién lo defiende? Un niño de esos, por ejemplo, un vehículo lo atropella. ¿Y a quién llaman? ¿Cómo? Se entera el padre de último. Ya cuando el niño está, por ejemplo, virado en un hospital o en una clínica. Por Dios, vamos a vigilar nuestro territorio. Y de ahí es que yo llamo al liderazgo empresarial y comercial a que tenemos que exigirle a nuestros políticos políticas preventivas para nuestra sociedad. ¿A quién le están importando los niños? Pregúntenle a la primera dama. La esposa de Lía Binaderco, lo que vive haciendo show de mal gusto. Sí, unos actos ahí de mal gusto, dando besitos. Pon de trabajar porque tú eres la... Usted, me retracto. Usted es la primera dama y es la presidenta del... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Conami? No, no, del comité del gabinete para la niñez. Que el gabinete de mi casa, que es lo que tiene cosas guardadas, hace más que usted. Tengo que decírselo con dolor. Porque pónganse a trabajar en defensa de eso. Caramba, que es un llamamiento que le estoy haciendo para la mejoría de nuestra sociedad. No dejemos que nuestros hijos lo maneje el barrio. Que después ese niño se convierte, lo dije, en delincuente. Y entonces queremos exigirle. No, usted no se puede comportar así. Y entonces viene y te dice, me dejaron formar solo. Concluyo con otra denuncia. La mandé en el WhatsApp, muchachos. Francis, te engañaron cuando te dijeron que fueron a revisar la avería de aquí, de la calle. ¿Qué fue que te dio esa información? De ahora en adelante, todo el que diga resolvimos, le voy a preguntar el nombre. ¿Quién usted? Sí, fulano está. El partido es decirle mentiroso. En el WhatsApp mandé un video. Te lo voy a presentar. Ahora mismo lo acabo de grabar. Porque la ventaja de esto es que ya con la tecnología. Y en la Toribio, Francis, le dijeron que fueron también a recoger la basura y no, no han ido. En el WhatsApp, un video que envié. Chávez Gerjan. Sí, déjeme ver. Quizá yo estoy equivocado. A veces me da producción. Míralo ahí. Ah, míralo ahí. ¿Y toda esa basura? Ahí está, miren. Ese es el mismo lugar, lo que pasa es que hoy tiene basura. El mismo lugar que está aquí en la calle, al lado de Telenor. Mira. Miren, miren, miren. No hay vivienda acá. Es decir, en ese edificio hay dos casas, pero se han convertido en negocio. Míralo ahí. Míralo que la gente. Pero no, no, no. No, pero está bien, no me hablo de la basura, que es otra cosa. Es el agua que estamos denunciando que van dos veces y mañana se lo voy a grabar de nuevo. Y pasado de nuevo hasta que lo resuelvan. Porque hay gente que no tiene agua y ahí se está desperdiciando el agua, por Dios. Es que no hay gente en Inapa. El director, si se llevara de mí, ¿verdad? Le resolviera al pueblo, como dije. Yo no soy asistente de nadie. Y ahora la sociedad necesita gente que resuelva. Y si desde aquí, desde este medio, nosotros podemos resolver cosas, lo vamos a hacer. Porque esa es la función de un medio de comunicación. Denunciar para que se corrijan las cosas. No nos vamos a cansar de denunciar. Gracias. Bien, gracias a ti, Yerján.